Bien, yo creo que vamos a pedirle a Horacio y a Carlos que nos digan por dónde van a ver más tarde Salud y Previsión. Adelante, Carlos. Bien, sí, tenemos que decirles que, como siempre, este programa se está ahora mismo transmitiendo por Coral, Canal 8 de Altiz, 39 de UHF. Más tarde también pueden volver a verlo por CariVision, Canal 26 de Claro y Altiz, 22 de Aster. Igualmente puede verlo en nuestra página de Facebook, la página de Revista 110, y también el segmento en el canal de YouTube de Revista 110 estará disponible a partir del mediodía. Salud y Previsión, las entrevistas y el comentario. Bien, señores, los programas de panel tienen diferentes formas de enfocarlo. Uno es realmente tú invitar a una persona y a esa persona sacarle aquello que ellos no quisieran decir, pero que el público debe de saber. No es el caso de nuestra invitada. Hay otro que es el que quiere decir algo, pone un espacio pagado o hace una rueda de prensa y comunica lo que desea. La otra es un espacio para edificar. Justamente Horacio Montenegro ha visualizado Salud y Previsión como un programa para edificar en un país donde se impuso un sistema de seguridad social compuesto por diferentes elementos, y se supone que eso debió ser para beneficio del ciudadano, de la persona, de la familia. Sin embargo, como todo es interés y como en todo tiene que haber rentabilidad, se convierte en un negocio. Yana o Yanina de Olio es una experta en seguridad social. Nosotros quisiéramos no colocarle una camisa de fuerza, pero trazarle una agenda para que nos ayude en alguna cosa. Primero, que nos diga realmente cuál es el organigrama de la seguridad social. Segundo, el tema de los fondos de pensiones, así como Horacio dijo una, y nosotros dijimos una ayer, no es apropiado canibalizar. Eso es uno mismo comerse al prójimo o comerse uno mismo, alimentarse con su propia carne. Eso es el fondo de pensión. Y lo otro, señores, es algo que surgió ayer y que se lo dejamos a Yanina, interesantísimo, que es aquello de que todo debe estar, el Estado es el mal administrador, que yo estoy de acuerdo con que hasta ahora fue un mal administrador, de que lo mejor es poner en manos del sector privado todo y que el Estado sea organismo regulador. La salud, las ARS, las ISARRI, las regula. Superintendencia de electricidad, regula a los generadores y a las tarifas. Y así cada departamento tiene un supervisor que vigila de parte del Estado el cumplimiento del bien común. Sin embargo, acaban de demostrarnos que cuando hay crisis, la crisis es del Estado. El sector privado solamente asume beneficio, jamás crisis. Y ellos mismos lo dicen. Eso no es problema de nosotros, es un problema del Estado. Los salarios, problema del Estado. Y nos los puso en bandeja el que tenemos que decir si vas a pasar la noche, ve a pasarla a donde pasaste el día. Le dejamos a Horacio y a Carlos, a Yanina, para que comiences con cuáles son los beneficios que nos ha dado esta crisis. Porque algo bueno nosotros tenemos, todo no ha sido tan malo. Algún beneficio, alguna experiencia, mejor dicho. para corregir o para incrementar esta crisis en todos los sectores de la seguridad. Por ejemplo, acabamos de averiguar que no debemos comernos nuestro sistema de pensiones. Adelante, Yanina. Gracias. Muy buenos días. Pues siguiendo los puntos que usted había comentado, me parece que por ahí sobre cuál es la composición del sistema. Pero antes quisiera referirme también a lo que señalaba Horacio de lo que fue el proceso de elaboración de las leyes de salud y seguridad social, que son leyes hermanas promulgadas en el año 2001. Y sí, en el caso de nosotros, y creo que la mayoría de ustedes lo saben, se hicieron vistas públicas. El senador don Iván Rondón, junto con los técnicos que trabajaron en ese tiempo, hicieron una vista pública también por todo el país. Fue una ley que sí fue muy discutida. Realmente entiendo que fue muy, es una ley muy compleja, muy amplia. Y por eso la misma ley establecía un periodo de transición para que se fueran acomodando todos los sistemas y todo lo que se proponía. Eso por un lado con relación al proceso de elaboración. Primero, era un proyecto viejo que venía desde los inicios de los 90, que se fue discutiendo, que se fue tratando de concretizar por qué. Y eso es importante también, porque ¿qué teníamos? ¿Qué teníamos como país en lo que tiene que ver con un sistema de protección social? Solamente teníamos el IDSS, que es lo que usted conoce en la caja del seguro, que ya sí fue eliminado con la nueva ley 397. ¿Pero qué pasaba con el IDSS? Que solo daba protección a una parte de la población. Era muy limitado en cuanto a la protección y solo era para una parte de la población, no era algo universal, era solo hasta los que ganaban hasta un tope. Eso en cuanto a la parte que manejaban accidentes de trabajo y manejaban también pensiones bajo la 1896. en salud que teníamos, sí existían igualas médicas, pero también era limitado porque no era obligatorio. Si una empresa no quería poner el seguro, no lo tenía que poner, era algo voluntario. En adición a las exclusiones que tenía, por ejemplo, una persona de cierta edad o pagaba extra o no era admitido. Si tú llegabas con una preexistencia, tampoco se te cubría por esa enfermedad. Todos esos puntos cambiaron con la seguridad social, donde a través de la ARS se oferta el PDSS y es regulado, como decía don Julio, por la superintendencia de salud. Entonces vamos viendo cómo de un sistema excluyente y limitado se pasó al sistema de protección social con la ley 8701. Por eso es bueno recordar también qué se tenía y qué se ha ido logrando con el nuevo sistema. ¿Cómo está organizado? Bueno, está el Consejo de Seguridad Social, que es la entidad rectora que traza las políticas donde se encuentran los tres sectores que conforman el tripartismo, gobierno, estado y sector laboral y sector empleador. Están los profesionales y técnicos del sector salud, colegio médico, representantes de los discapacitados, demás profesionales y técnicos y las enfermeras también. Es un consejo muy amplio. Luego están las dos superintendencias, superintendencia de salud y riesgos laborales, que regula la parte de salud y todo lo que tiene que ver con las ARS y superintendencia de pensiones. Está también la VIDA, que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados y la Tesorería de la Seguridad Social. Ambas eran dependencias técnicas del consejo, ya con la ley reciente que se promulgó en este año, tienen personalidad jurídica, lo que le da más libertad en su accionar a la tesorería, por ejemplo, para el tema de la falta de pago a la seguridad social por los empleadores y todo eso. Entonces, así está compuesto ahora mismo el sistema, nuestro sistema. En cuanto a la parte de pensiones, sí se tiene un sistema de capitalización individual, creo que lo comentamos también en uno de los programas que participamos, donde hay un beneficio por antigüedad, que es la pensión por vejez, hay un beneficio de discapacidad en caso de una enfermedad o un accidente no laboral y un beneficio de sobrevivencia en caso de fallecimiento del afiliado. Este sistema de capitalización individual implica que cada afiliado va a tener una cuenta en la AFP de su elección, donde esta AFP va a hacer una inversión con este aporte y recordar que es un aporte del empleado y una parte también que viene de su empleado. Esto es para el fondo. Entonces, son inversiones reguladas donde la ley dice expresamente donde las AFP deben invertirla y para que se genere una rentabilidad y ya cuando llegue la edad de retiro pueda tener una pensión. En el caso de la discapacidad y sobrevivencia, que sobre eso también hay muchísima confusión, incluso en las propuestas y en los documentos que se han manejado recientemente, se habla de la devolución en el caso de los fallecidos como si no fuera posible y realmente sí, hay un proceso donde se devuelven los fondos en el caso de que la persona fallezca con más de 65 años o no se encontraba activa. En ese momento se hace el proceso de devolución, no hay ningún plazo porque también se manejaba eso, que si uno no va a reclamarlo, se pierde, no se pierde, los sobrevivientes tan pronto se enteren y tengan la información deben reclamar, o sea que ahí sí tenemos un punto en lo de la información y la educación en este tema de la seguridad social. Lo que pasa es que si no vas en determinado tiempo no tendría la pensión de sobrevivencia, pero sí la devolución, o sea que siempre va a tener un beneficio en caso de fallecimiento, o se le da una pensión a los sobrevivientes o se devuelve lo que esté ahí a los herederos. Este es en este caso de fallecimiento que vemos que siempre vuelve el tema de qué edad que se devuelve el dinero, pero esto no hay ningún impedimento. Quizás hay un tema que también lo habíamos conversado con el acceso en cuanto a la documentación y eso sí son de los puntos que hay que mejorar, o sea, facilitar un poco el proceso, pero de que está permitido, está permitido. Eso, empezando esa parte, sí. La discusión, estamos hablando, ¿cierto?, de la pensión de sobrevivencia y lo que reclaman uno que está leyendo ahí es que las AFP o la están negando o están haciendo un trámite súper largo, ¿cierto?, y dilatan el pago de eso. Sí, ese es uno de los puntos que entiendo deben ser mejorados porque, por ejemplo, hay casos, te puedo mencionar un caso concreto de una persona que lo que estaba en el fondo era muy bajo, pero para poder acceder a eso en documentación de si acta de defunción, acta de matrimonio, acta de nacimiento, tenía cuatro hijos, era muy alto lo que iba a gastar. en ese trámite, pero así está en la normativa, entonces yo entiendo y siempre lo he propuesto que para algunos casos se deben de o asumirlo el sistema o flexibilizar estos requisitos. ¿Por qué? Porque es una herencia, entonces efectivamente como dice el derecho común, tú tienes que demostrar que eres el heredero y te van a pedir documentación, ¿entiendes? pero sí es cierto lo que señalas de que a veces son un proceso que quizás la persona no puede postearlo o que sea un poco largo, pero es lo mismo que una herencia, pero son fondos y es necesario que se protejan esos fondos también, pero la aclaración es en el sentido de que sí lo pueden retirar, no está prohibido ni hay que hacer ninguna modificación para eso y no se pierden tampoco. O sea, eso va a estar cuando la persona vaya y haga su proceso, se le va a hacer la devolución en cuanto al caso de la pensión de sobrevivencia. En el caso de la propuesta sobre el 30%, mira, ahí yo voy a mencionar brevemente mi opinión. Yo no soy economista y creo que ya la mayoría de los economistas han explicado los efectos tanto en la economía general como al afiliado individualmente que era lo que tú señalabas que va a tener una pérdida de un tren significativa que va a implicar aumentar los años de cotizaciones. También siento que sacándolo del ahorro del afiliado se está poniendo de su lado la crisis cuando no debería ser, o sea, no te puedes financiar tu propia, la crisis que está pasando ahora, no creo que sea correcto y desde el punto de vista legal sabemos que sí que se ameritaría una modificación legal pero sobre todo recalcar que esos fondos no es un ahorro voluntario, es un ahorro obligatorio y con vocación para pensionar, o sea, que a veces confundimos eso, eso está ahí para pensión. Mucha gente dice que si me muero antes, que es mi dinero, ok, pero si no tenemos una garantía, ¿qué va a pasar entonces cuando llegue a esa edad? Sobre los efectos macroeconómicos son varios y ya se han hablado, como digo, no soy economista, yo lo que quiero es que se entienda la dificultad y la desventaja que sería utilizar esos recursos o no entender cómo es que funciona en el sistema y cuál es el beneficio y por qué se tiene un sistema de seguridad social. Eso es lo que yo quiero que tratemos también de que la gente pueda entender porque muchas veces vemos toda esa declaración y la mayoría no entiende cuáles son esos impactos y es válido porque no manejan ese tema económico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que transmitir? Que, señores, cuando lleguemos a la edad de retiro, si bien ahora mismo la proyección es baja, que ya tú lo señalabas, si desde ahora lo debilitamos va a ser más baja, igualmente debemos de tener una garantía para el retiro. Es algo, eso es un derecho humano, eso está dentro de lo que es la protección social. Entonces, sí tenemos que fortalecer el sistema, estoy totalmente de acuerdo. Hay que fortalecerlo, tanto esa parte como lo que ya habíamos hablado del acceso a los beneficios de discapacidad y sobrevivencia, estamos de acuerdo. Y en lo que tiene que ver con la pensión de vejez y la proyección, sí, hay que mejorar el sistema para que se tenga una mejor pensión, pero no debilitarlo o tratar de eliminarlo. Creo que no es el camino correcto y las personas que recuerdan que teníamos antes la seguridad social estarán de acuerdo porque saben que es necesario que se tenga una garantía para el retiro y que no podemos a la primera, por ejemplo, esos proyectos de ley son muy abiertos y muy débiles porque lo dejan a cualquier situación. O sea, si viene un ciclón también los fondos de pensiones y esa no es la naturaleza para la cual fueron creados los fondos de pensiones. Entonces, tenemos que ver todos esos puntos. Está bien que no entendamos los efectos macroeconómicos. Está bien que digamos que ese es nuestro dinero, pero sí, es nuestro dinero para un fin, para un fin específico que es necesario. Y no es cierto que si la persona, y ya lo he explicado, que muchos afiliados le dan eso, ah, que sí me muero. Si se muere, ¿está la pensión para los hijos o está la devolución? Entonces, ese dinero está ahí para un fin. Estoy de acuerdo en que se debe mejorar el sistema, tanto acceso a los beneficios como el tema de la proyección de las pensiones de vejez, pero no estoy de acuerdo bajo ningún escenario que se han retirado, que se han destinado los fondos de pensiones. Diana, pero precisamente se habla y ya se ha dicho de cuánto se ha avanzado en la cobertura de las ARS. Pero en la seguridad social, en las AFP, entonces, tomando en cuenta toda la informalidad y el hecho de que para uno cotizar tiene que estar en una planilla de nómina, entonces, ¿por qué por ciento de la población hablan lo que están haciendo esa propuesta? ¿Cuánta gente tiene fondo en AFP? Claro, alrededor de un millón y pico de afiliados actualmente, pero es buena tu observación que realmente eso no va a beneficiar a la mayoría de los trabajadores informados, a ningún trabajador informal porque no están en AFP, entonces, hay que buscar soluciones también para este segmento de la población que realmente es dentro de lo que más lo necesitan, entonces, sí, ahí no aplicaría, o sea, esa devolución no le va a aplicar a ellos porque no están en AFP. Diana, se dice que el 47% de la población está cotiza en el sistema. Se dice que de ese porcentaje la gran mayoría son trabajadores que trabajan, ¿cierto?, en la pequeña, mediana y microempresa y que de ese porcentaje de gente que está en ese segmento cotizando en el sistema, el 38% ganan como máximo 13.500 pesos aproximadamente, que está por debajo del monto de la canasta básica, ¿cierto?, que está más o menos también en 14.500 pesos. Se dice también que el resto de este porcentaje, el 72%, ganan menos que la canasta de la familia nacional, que son 31.400 pesos aproximadamente. Esas variables donde tenemos un gran porcentaje de la población o un porcentaje importante de la población que está cotizando, que tiene esos niveles de ingresos, proyecta que su pensión va a ser súper baja. Sí. Y ese impacto al final, después de 25 o 30 años, el Estado va a tener un problema grande. ¿Por qué? Porque esa persona no le va a dar el dinero para poder vivir. No le va a dar el dinero para poder tener atenciones médicas, porque obviamente en momento de pensionarse, ¿cierto?, por el Estado ser adulto mayor o ya envejeciente, ¿cierto?, la tasa de uso de los servicios médicos es mayor. Por otro lado, las AFP, por lo que uno leía, leía otras declaraciones de estas 75 centrales sindicales, hablan más bien que el sistema de seguridad social es un sistema de, en vez de ser de protección, es casi de desprotección social. Y yo entiendo que ellos, como también muchos nosotros, no estamos por eliminar el sistema, pero sí hay que hacerles, obviamente, correcciones o modificaciones importantes al modelo. ¿Qué tú opinas sobre justamente lo que te estoy comentando? Sobre esta gran población que está cotizando en el sistema, ¿cierto?, con niveles de la remuneración bajito, que es la mayoría de nuestra población laboral. Claro, mira, la ley establece, la ley de seguridad social, la garantía de la pensión mínima, y para eso está el fondo de solidaridad. O sea, que nadie va a pensionarse con una pensión por debajo del mínimo de ese momento. Eso está dentro de lo que es la 8701, el fondo de solidaridad para este tipo de pensiones mínimas. De igual manera, concuerdo contigo en que sí, efectivamente, y lo dije al inicio, hay que hacer modificaciones y no tan sencillas, sino un análisis profundo del sistema y buscar la mejor manera de que esto pueda aumentarse, de que se pueda aumentar la garantía de la pensión. Pero, por un lado está eso de la garantía de la pensión mínima, y sí es cierto que hay, ¿por qué? Porque depende de nuestros salarios o sea, si tenemos salarios bajos, las pensiones igualmente serían bajas por esa forma como está indicado. Entonces, sí, estoy de acuerdo totalmente en que debemos hacer, como te digo, debemos hacer cambios, se deben analizar, pero no en el sentido de eliminarlo o debilitarlo, sino mejorarlo, porque hay un avance, hay ya todo un camino, creo que ha faltado información sobre seguridad social, por lo cual la gente no ha entendido bien cómo funciona el sistema, ni cuál es la diferencia de lo que se tenía antes y ahora, entonces eso ha influido en las reacciones, que las explicaciones también que se han dado son muy técnicas, y en determinado momento de crisis no podemos ver todo todos esos puntos con claridad, pero vuelvo y te digo, mi posición es que el sistema debe ser revisado, siempre para mejorarlo, pero no tratar de eliminarlo o que se debilite, como son las propuestas que se han hecho. Sí estoy de acuerdo con parte de las propuestas del sector laboral, de que si las AFP pudieran hacer un aporte de lo que son sus ganancias, ahí sí, porque es que no estoy de acuerdo que se toque la CCI, que es la garantía y el fondo para la pensión. CCI, que es lo que es precisamente para que nuestros clientes puedan entender qué es lo que es la CCI, la cuenta de computación individual. O sea, si es la cuenta donde va el aporte que realiza el empleador y el descuento que tú como trabajador se te hace para que con esos fondos entonces la AFP es la encargada de hacer la gestión, la administración para invertirlo, donde pueda generar la mayor rentabilidad, el tema de la inversión está regulado con la ley 8701, son inversiones limitadas, cualquier tipo de instrumento donde se quiera invertir pasa por una comisión, la comisión clasificadora de riesgo y límite de inversión, entonces todo lo que va a hacer la AFP está regulado por la propia ley 8701 y los reglamentos y resoluciones de la superintendencia de pensiones. Tú mencionabas al inicio también lo del costo, los beneficios, los fondos sí reciben beneficios, las AFP vía las comisiones, pero la AFP también tiene unos costos por la colocación de todo esto igual y que eso es algo que se ha hablado también, no es algo que esté en una cuenta, si tú vas a retirarlo hay que hacer unas cancelaciones de esos instrumentos, entonces todo eso tiene que que esos legisladores que están haciendo esas propuestas deben de analizar, siento que se están haciendo la propuesta solo por tener un tema o un protagonismo cuando no se están valorando todas las consecuencias y lo mismo que señalaba Carlos del tema de que a qué población realmente va a llegar esto, qué estamos haciendo para esa gran mayoría que está en el sector informal, o sea que creo que el tema no debe ser tomado tan a la ligera y como aquí hay un dinero vamos a buscarlo sin ver todas las consecuencias para el afiliado y en general y para el sistema, estamos amenazando el sistema y creo que no es conveniente con todo lo que ya se ha avanzado dentro de la seguridad social. Mira, hay algo que me llena de inquietud que precisamente estamos una pandemia de coronavirus y mucha gente expuesta en sus centros de trabajo no pueden dejar de trabajar aún por la naturaleza de lo que hacen pero también así mismo se exponen entonces podemos dentro del sistema de seguridad social cómo se trataría el riesgo o el contagio de coronavirus a una persona como riesgo laboral una persona que lo contraiga debe ser tratado de acuerdo como accidente laboral ese contagio recibir una indemnización cómo debe ser visto a la luz de la legislación actual lo que es el tratamiento al que se infecta o se expone al coronavirus en su medio de trabajo claro mira para el caso del personal sanitario de las personas que trabajan en los centros de salud que se contagien lamentablemente del virus ahí sí entraría dentro de lo que es el riesgo laboral pero por ejemplo para casos de personas que trabajen en otros centros como por ejemplo supermercados bancos y eso que también están expuestos porque es una pandemia como has señalado ahí no entraría dentro del riesgo laboral solo para el personal sanitario que se determine que el contagio fue en el lugar de trabajo ahí sí todo eso ya está claro pero en el caso como te digo de si es un banco o cualquier otra empresa entonces no entraría dentro del riesgo laboral por el momento entonces sí es necesario que las empresas con miras a la reapertura en el momento que se vaya a realizar tengan todas las medidas todo el protocolo de higiene y seguridad en el trabajo que garanticen las distancias y todo eso y que tomen en cuenta que en cualquier caso de contagio será la atención por la vía normal de salud y no será calificado como riesgo laboral Diana volviendo un poquito a lo que estábamos conversando recién las modificaciones que hay que hacer el sistema yo creo que nosotros aquí en República Dominicana tenemos un un plus que es estar mirando lo que está pasando justamente en Chile que es cierto ahí es donde sale el modelo y uno mira con cierta inquietud lo que está sucediendo en Chile el año 2016 entra con fuerza un movimiento que hoy día es muy potente no más AFP y uno aquí en República Dominicana ya está viendo que ese mismo eslogan comienza poco a poco a tomar fuerza y es probable que dentro de algunos meses este modelo y esta propuesta se comienza a tomar cada día más potencia aquí en República Dominicana fíjate que en Chile ya se está proponiendo en el Congreso eliminar las AFP ya está el proyecto instalado y eliminar la AFP no significa eliminar el sistema de pensiones significa cambiar el modelo y la están la propuesta básicamente es dejar en manos del Estado la administración de estos fondos de pensiones en un modelo donde hay tres partes donde está el Estado que administra el empleador y el trabajador se dice cierto también que este modelo AFP ha hecho que el poder económico que tienen sea tan fuerte que influye políticamente cierto en cada uno de los gobiernos y al final uno no sabe porque la semana pasada tuvimos como invitado a Matías Boch él entiende que todo tiene que estar en manos del Estado que es una de las propuestas que está en el Senado y que yo entiendo que eso es la bancada más bien de izquierda que la está proponiendo que yo entiendo que todo tiene que estar en manos del Estado yo no sé qué es lo que es mejor o estar en manos del Estado donde al final eso se transforma en una suerte de un botín muy interesante donde echar mano en algún minuto o queda en manos los privados donde los privados aparte de generar inmensa riqueza a través del modelo como está implementado hoy también se transforman de alguna manera en una variable que influye en los gobiernos de cada uno de nuestros países ¿qué opinas tú con respecto? ¿cuál sería el mejor modelo cuando esto se acerque porque yo estoy casi seguro de que aquí se va a incrementar la y va a aumentar la tensión como para que el modelo FP en República Dominicana también cabe Mira, lo primero sobre lo que señalabas de la propuesta que hay en Chile hay dos propuestas está esa que señala y hay otra también donde sí es mantener el sistema como tal pero con unas mejoras yo entiendo que cada país tiene que analizar su situación en particular yo no estoy de acuerdo con que todo vuelva al Estado ya sabemos las experiencias que se han tenido no estoy de acuerdo creo sí que el sistema debe fortalecerse mejorarse se habla mucho de las ganancias de las AFP pero tenemos que tomar en cuenta que es una función muy delicada administrar esa cantidad de fondo y que por eso también se derivan esas ganancias podemos decir lo mismo de los bancos entonces ¿qué hacemos? tampoco vamos a tener bancos porque tienen unas ganancias sí debe regularse sí quizás puedan reducirse como se hizo recientemente quizás otra revisión en cuanto a la reducción de la comisión pero no podemos basar el cambio o no del sistema en que son entidades que ganan mucho no porque tienen una función eso entiendo eso por un lado y siempre mi posición es que debe mejorarse para beneficio del afiliado donde se pueda tener una garantía de una mejor pensión para eso hay que analizar muchas cosas o sea no se puede decir este es el mejor sistema desde ya o sea hay que ver cuál es la situación general tanto de los empleos del país pero si te digo que no estoy de acuerdo con que sea todo de vuelta al estado no creo que sería lo más conveniente en un país como el de nosotros quizá en otros países sí pero en nuestro país entiendo que no y en cuanto al sistema de las AFP creo que debe ser mejorado en lo que tiene que ver con la reducción de las comisiones estoy de acuerdo ahí en eso pero no perder el punto de que cuál es la función que están haciendo y el por qué todo el que maneja fondos de inversiones y eso tiene un tema de beneficio porque están haciendo un trabajo entonces precisando esto sí debe ser mejorado quizá reducir la comisión y en cuanto al caso actual no sea la devolución de la cuenta del afiliado sino de otro tipo de mecanismo que puede ser la propuesta que hizo el sector laboral y Agna y vemos que transcurre el tiempo y que ya así como si nada se van pasando los 60 días de cobertura sin cotización para las personas que estaban suspendidas de sus trabajos entonces y no habría posibilidad de que si se extiende la crisis eso pudiera ampliarse o indefectiblemente se quedarían sin cobertura las personas que tras los 60 días aunque la crisis dure más necesiten ir a buscar alguna atención médica con ARS bueno miren en este caso la entidad del sistema tienen que resolver y ver qué va a pasar en ese momento realmente es la resolución 492 del consejo da este plazo de 60 días para las atenciones de salud en base al artículo 124 de la ley pero ya si se extiende más allá tendría que revisarse cómo se va a proceder si debemos decir que las ARS han colaborado con todo este proceso me imagino que ustedes han hablado de todo lo que ha hecho la seguridad social ahora con la crisis por ejemplo ya no hay una eliminación de copago en el caso de UCI está también lo que se habló ayer de la receta está el aporte a los equipos de protección del personal o sea que si se está trabajando conjuntamente en todo este tema de salud ya que va a pasar luego de la garantía de los 60 días tiene que ser una decisión del consejo la superintendencia conjuntamente con las entidades y hasta dónde van las cosas porque hay gente que dice ay mira si las ARS muestran como que están siendo muy benévolas y que están dando mucho de su parte con incentivos y todo esto pero también hay gente que dice que eso lo compensan con la disminución de la afluencia de personas a consultorios por procesos propuestos o porque simplemente la gente está yendo menos al médico entonces tiene asidero el que mucha gente diga mira realmente recuerda que esto es una pandemia que no estaba contemplado y más con un virus nuevo donde no se sabe cuál va a ser el curso o sea la gente puede decir eso pero tú no sabes qué tiempo te va a consumir uno de esos afiliados en una unidad de cuidado intensivo o sea que es algo nuevo que ahora es que se están viendo los efectos no soy médico pero si estoy ligado al sector salud y según lo que me explican va cambiando y realmente eso no se sabe entonces tú no puedes decir ah bueno porque se va a reducir aquí no se nos va a incrementar allá porque hay afiliados que han durado muchos días en cuidado intensivo entonces ahora que se eliminó lo del ya está más allá entonces realmente no se puede afirmar eso a un 100% si te fijas en los seguros voluntarios la pandemia está excluida sin embargo el PDSS la seguridad social sí se está haciendo cargo entonces ¿por qué están excluidas por eso? por el comportamiento y más en un caso como este donde es un virus nuevo donde todos los artículos de los médicos de varios países han señalado eso que todavía no se sabe se está trabajando en base de ensayos y errores es algo experimental entonces eso agrava y dificulta aún más el manejo de esto y las expectativas de qué va a ser el impacto de cuál va a ser el impacto real entonces yo sí creo que se está aportando dentro de lo que es el sistema de seguridad social es bueno para que vean por qué es importante tener este sistema incluso los fondos de fase que salieron de la seguridad social del seguro de riesgo laboral entonces por eso sí tenemos que fortalecer el sistema pero no tratar de eliminarlo y mucho menos volver a lo que se tenía antes era complementando un poco tu respuesta a la pregunta de Carlos la gente tiene esa sensación efectivamente Carlos que las ARS están haciendo un tremendo negocio porque la gente no está yendo a consulta pero lo que gasta una persona en una unidad de cuidados intensivos es muchísimo más ya es lo que señalaba del costo cierto de una atención ambulatoria entonces al final yo tengo duda de que efectivamente la ARS se está haciendo cierto su venito de San Juan yo creo que ellos están haciendo su mejor esfuerzo para poder darle la cobertura que se requiere en estos momentos tan complicados habrá que ver cierto si si es ya los sistemas yo entiendo que el Ministerio de Salud está habilitando ya los modelos de telemedicina para prestar servicios a los pacientes puedan de alguna manera mejorar y que el hipertenso y el diabético que comentaban ahorita en julio puedan tener cobertura y tratamiento en especial a todas las personas que tienen enfermedades crónicas que son tan necesarias para tenerla en control Carlito alguna otra pregunta estamos en el tiempo bueno agradecerle a Giana de Olio que siempre nos viene a hablar de su especialidad de lo que tiene que ver con la gestión de servicios de salud y la seguridad social muchas gracias así que en medio de esta situación podemos contar con su amable asistencia a salud y previsión 110 muchas gracias muchas gracias a todos los que nos siguen nos veremos el próximo jueves no dejen de ver la reproducción en Cari Visión y también en nuestro canal de YouTube revista 110 Carlitos nos vemos a todos los que nos vemos ¡Gracias!